Música Papa, ay genitón, apelan pan en el mes, mi reelección, O andreupitiaia, vos de patuaya, me apazan que laia, Nunca dímelo a comelo carlo, Tata, no esperamos, Voy a asistir novela en casa mamá, Cuál es típico de novela que vos sois asistir, yo no gusto mal hacer novela que vos sois aquí asistir. Múa de pítimo en que la voy, A cuño es ese oculta la múa, Mincó darte, no me en qué la voy, A cuña te conmien o tala. Si, watuanecha das año, Buméli, lo ancho, tanye murreu, Mue ningga, wama halla, A cuña huela que viau, Como velopana, Una kushi respirin katera, Será que eu cosuel lewira, Alupana o matakira. Orero, chiri amana, ¿Cuáta aquí he calasana? Orero a chile a mamá, orero a chile a mamá Mua repití mongela oí Acuí ño ese hijo cú tal agua Me encanta que gómi que la oí Acuí ña te quería nunca la agua O tenía con pelo y ahora con pelo Soma con tela Te cowella no jiu Uy huelele subiu Manan chula ni mirante cola Comalupo guayá Mua beján minta de ir hospital a pancó matrao guayá Amena a telía tzana Huea no telía contuna Mua armenta huir hospital a pancó matrao guayá Mua repití mongela oí Acuí ño ese hijo cú tal agua Me encanta que gómi que la oí Acuí ño te quería nunca la va O si vos te va a acuñecer que te lleven y matraba Si no un cuñeces matraba va a acuñecer deluxe baby Fui en el fantástico baby Mua repití mongela oí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!